¿Qué se hace con un libro así? O sea, ¿qué haces con un libro que has estado, que estabas deseando leerlo, estabas deseando saber cómo terminaba todo y cuando llegas al final sientes que desearías haberte quedado por la mitad y no haberlo terminado nunca? ¿Qué haces con un libro así? ¿Qué haces con un libro así? ¿Qué haces con un libro así? Antes que nada os voy a explicar si me ha gustado o no me ha gustado a grandes rasgos y si os lo recomiendo o no para que si no queréis ir a la parte de spoilers y queréis leerlo primero, no tengáis ningún problema. Así que lo primero que tengo que decir es que estamos hablando de un libro que se llama Varsovia, que estáis viendo ahí la cubierta, tiene una cubierta espectacular, que me llamó muchísimo la atención. Y se trata de un libro de terror publicado en enero de este mismo año, de 2019. Este libro me llamó mucho la atención porque la premisa principal del libro es que la gente decide irse a dormir. O sea, eso de vamos a perseguir nuestros sueños pero de manera literal, se van a dormir con todas las consecuencias que ello conlleva, llevándolo al extremo de que la mayoría de la gente muere por culpa de irse a dormir. Porque dejan de comer, dejan de ir a trabajar, dejan de levantarse, toman somníferos, con sobredosis, con cosas y todo eso. Entonces se genera una situación de caos, hasta ahí viene. Luego de eso nos encontramos lógicamente con una situación ligeramente posapocalíptica porque todo el mundo se ha ido, las ciudades están vacías salvo por los cadáveres que quedan. Y hasta ahí el tratamiento de la historia está muy chulo. Otra premisa es que la gente, que hay un grupo de personas que están en un psiquiátrico, que están medicados y todo eso, esa gente no ha sido afectada por este repentino brote de sueños maravillosos que ha sufrido todo el mundo y ellos quedan despiertos. Hasta ahí también estamos muy bien, tiene una premisa muy interesante y muy chula. Aparte de eso, se empiezan a narrar todas las situaciones que ocurren, así que tenemos cosas que están muy bien y que realmente le dan muchos puntos a favor. Yo empecé a leer este libro y dije, ostras, qué maravilla de libro, digo, esto va a encantarle a todo el mundo, está muy bien escrito. Y ahora empezamos con la cosa rara. Es cierto que en la sinopsis te avisa un poquito porque te habla de que empiezan a ocurrir cosas acerca de los nazis y de la segunda guerra mundial. Eso viene en la sinopsis, así que eso no es spoiler. Tengo que decir que el libro está muy bien escrito, tengo que decir que el libro tiene una trama que es maravillosa, pero no os lo voy a recomendar. Son 650 páginas, es un libro gordo, se lee rápido, se lee bien, pero cuando terminas te sientes que has sido engañado y que no vale la pena haber perdido el tiempo en leer este libro. Y esto a qué viene, viene a que el final se carga toda la historia, o sea, el final hace que todo lo que hemos vivido no haya servido para nada. Y todavía no os he dado spoilers, o sea, que imaginaos cómo es la cosa, así que van a empezar los spoilers a partir de ahora. Si queréis saber si os lo recomiendo o no, no recomiendo este libro, Varsovia no lo recomiendo para nada. No me parece que sea un libro de terror, no sé en qué momento han decidido catalogar este libro como terror, porque miedo no da y las situaciones tampoco son como de terror. Es algo en plan pausapacalíptico y todo lo demás, pero no es estrictamente terror. Así que en 10 empezamos con los spoilers. Os doy tiempo para que vayáis quitando el sonido del vídeo y para que podáis pausarlo si no queréis. Si lo queréis leer, pues leedlo, quítate el vídeo y ya empezamos. ¿Por qué no me ha gustado? Pues porque todo ha sido para nada. O sea, la premisa es que los personajes empiezan a viajar en el tiempo. Viajan a la Segunda Guerra Mundial, con todas las consecuencias que ello conlleva, tienen que cambiar la línea temporal porque está ocurriendo algo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Cuando llegan al pasado, se nos empieza a contar una historia secundaria que trata acerca de una pequeña niña que está en Varsovia, que es un pueblo que lo pasó muy muy mal durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el peor sitio donde estar en la Segunda Guerra Mundial y esta niña es judía. Entonces esta niña lo está pasando fatal, muy mal, y ahora ellos vienen para el pasado y pueden coger objetos y son como clics. O sea, van al pasado y al poco vuelven a saltar al presente. Y al rato vuelven a saltar al pasado y no lo pueden controlar. Y en una de esas, cogen al tío de la niña y se lo llevan al presente. Muy bien, te has traído una persona de la Segunda Guerra Mundial al año 2000 y pico. Perfecto, maravillosísimo. Bien, pues tenemos eso. Y de pronto, ¿qué pasa? Que uno de los personajes que hay tiene una especie de criatura, de monstruo que le come la cabeza, que creo que es lo único que hay en este libro que se pueda catalogar más o menos de terror, pero realmente no da miedo, que salta al pasado. Vale, hasta ahí vamos de lujo maravilloso. Creo que este monstruo es xenófobo y odio principalmente. Y este monstruo salta al momento en el que Hitler todavía no era Hitler. O sea, Hitler todavía era un niño que todavía no tenía pensamientos xenófobos. Salta a este punto y a partir de ese punto Hitler hace ¡fum! Y empieza a tener todos esos pensamientos. ¿Por qué? Porque el monstruo le empieza a comer la oreja a Hitler. ¿Vale? Estamos bien. Pero claro, ya tenemos aquí un bucle. O sea, el monstruo que generó la Segunda Guerra Mundial viene del futuro, viene del año 2000 y pico, de un tío que es como es gracias a la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos una paradoja temporal ahí. Vale, pasemos de la paradoja. O sea, no pasa nada. Es una paradoja recurrente y no hay ningún problema. Hasta ahí vamos bien. Y ahora, ¿qué es lo siguiente que pasa? Que mira por dónde. La niña esa es cogida por una secta que pertenece a los nazis y que está haciendo experimentos y cosas y gana el poder de viajar en el tiempo. O sea, la niña de la Segunda Guerra Mundial gana el poder de viajar en el tiempo. Y ahora esa niña viaja al presente, está creando agujeros en el espacio-tiempo a saco. Está viniendo la realidad desmoronada, hecha un desastre. Hasta aquí vamos de lujo. O sea, aquí yo estaba... ¡Madre mía! ¡Qué libro más bueno! Buenísimo, maravillosísimo. Aquí estaba súper contenta. Estaba súper bien la cosa. Estaba maravillosa. Una tensión. Los personajes, unos conflictos súper chulos. ¿Y ahora qué pasa? Otro personaje entra en la zona del tiempo y... ¡Olé! Consigue el poder absoluto del control del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando llegan al boss final, último capítulo, o penúltimo capítulo, llegan al boss final, que es el monstruo este que generó todo, se cargan al monstruo, mejor dicho, el monstruo se carga al grupo entero, menos a uno, al que ha conseguido el poder del tiempo, mata a todo el mundo. O sea, una escena desgarradora, súper intensa, súper impactante, y viene el tío que tiene el control del tiempo y revierte todo. Y aquí nunca ha pasado nada. ¿Perdona? ¿650 páginas para decirme que nunca ha pasado nada? ¿Que los personajes no están muertos? ¿Que nunca se han peleado? ¿Que nunca se volvieron locos? ¿Que todo es perfecto, maravilloso y chupi wild? ¿Perdona? ¿650 páginas para eso? Eso me lo cuentas en 50 páginas y te sobran 49. Por Dios. O sea, un libro así de gordo para contarme que todo lo que he leído en este pedazo libro, en las últimas páginas, deja de valer para nada porque no ha pasado nada. ¡Ole! ¡Ole, autor! ¡Ole, sí, sí! A ver, así es como se cuenta una historia, de verdad, todavía estamos con el no pasó nada, todavía estamos con los sueños. Estamos en el 2000 y pico, 2019 estamos, y todavía estamos con los sueños. Aquí no ha pasado nada. No, perdona. Yo me he leído 650 páginas y quiero que eso haya tenido algún motivo de ser. Quiero que eso haya valido para algo. No quiero que me digas así de pronto. No ha servido para nada. Y sí, estoy mosqueada porque 650 páginas no se leen en dos horas. Y tengo muchísimos libros en la cola de lectura como para leer un libro de 650 páginas y que no sirva para nada. Puntos fuertes de la historia. Puntos fuertes del libro. Ahora mismo ya no hay spoilers. De hecho está indicado aquí abajo. Ya no hay spoilers. Puntos fuertes de la historia. Esta historia tiene una trama muy interesante. Tiene una trama muy intensa que nos va a llenar y nos va a llevar de lleno a la angustia de los personajes. La trama está muy bien narrada, la narración es muy correcta y está todo muy bien narrada. Puntos débiles aparte del final que al final ya veis que hace que el libro no valga la pena. Puntos muy débiles es que todos los personajes parecen adolescentes. O sea, yo no he encontrado ni un solo personaje que sea maduro. Vale, están todos locos. Vale, perfecto. Me trago eso de están locos. Me viene bien. Están locos, perfectísimo. Me parece maravilloso. Pero hay locuras y locuras. Es que no todos pueden ser como adolescentes por muy locos que estén. O sea, tienes un personaje ahí que es espectacular. Está como una cabra. Que es maravillosísima esa chica. Con una dulzura. Que hace que la ames. Que digas, ostras, qué cosa más mona. Ostras, qué dulce es. Qué encantadora. Y no le sabe sacar provecho. O sea, tienes una trama súper bestial. Tienes un montón de cosas que has tenido en cuenta. Esto es súper bueno. Ha tenido en cuenta cosas que nadie tiene en cuenta durante las situaciones posapocalípticas. Ojo, spoiler. Empieza spoiler. ¿Vale? Spoiler en tres. Tres, no en dos. El autor ha caído en cuenta de qué es lo que pasaría con las mascotas en una situación como esa. ¿Qué pasa con los pobres animalitos que se quedan encerrados en las casas? ¿Qué pasa con esos animales? ¿Quién hace algo por esos animales? Bueno, pues el autor es consciente de ello y nos lo narra. Me vas a decir que después de haberme narrado eso, unas escenas espectaculares, unas situaciones espectaculares, súper bien narrado, te vas a cargar todo con el final. De verdad, te lo vas a cargar todo con el final. Cuando era un libro excelentísimo. Cámbiale ese final, por favor. O sea, no puedes hacer esto. Es un libro muy bueno, con una trama muy buena, muy bien estructurado. ¿Y me lo matas con el final? Por favor. Tiene todos esos puntos positivos. Tiene que se han dado cuenta de cosas que la mayoría de los autores pasan totalmente por encima y ni siquiera se paran en ellas. Y aquí sí se las tiene en cuenta. Tiene una trama espectacular. Está muy, muy bien escrito. Está de lujo. Cosas malas. Los personajes no tienen la profundidad adecuada. La cosa mala al final es nefasto. ¿Qué se hace con un libro así? O sea, ¿qué haces con un libro que has estado y estabas deseando leerlo? Estabas deseando saber cómo terminaba todo y cuando llegas al final sientes que desearías haberte quedado por la mitad y no haberlo terminado nunca. ¿Qué haces con un libro así? Porque yo no lo sé. Yo no sé qué hacer con un libro así. Es un libro que a mí me ha encantado. Me ha parecido maravillosísimo pero que no se lo puedo recomendar a nadie porque ese final es que de verdad no, no puedes hacer eso. No. No somos tontos. Los lectores no somos tontos. No nos tratas como idiotas. Nos has dado una muy buena trama. Nos has dado una serie de conflictos muy buenos, muy bien narrado, muy bien cohesionado y me traes un final que no tiene nada que ver con el resto del nivel del libro. Es como si el autor hubiese escrito todo el libro y cuando llegó al último capítulo se lo hubiera dado un becario y le hubiera dicho venga, escribe el final y el becario dice bueno, voy a escribir el final. No. Así no se escribe el libro. No. Se lo carga. Así que definitivamente este libro no os lo recomiendo y voy a dejar ya de rasguear que me voy a poner nerviosa y no quiero ponerme nerviosa y simplemente os digo que no vale la pena leer este libro. No vale la pena leer Varsovia. Yo espero que lo leéis, lo disfrutéis un montón. Yo lo disfruté un montonazo. Espero que no os llevéis la decepción que yo me lleve con ese final porque realmente es terrible. No vale la pena. No vale la pena para nada. O sea, son 650 páginas maravillosísimas con las que sueñas, con las que vives un montón de aventuras, con las que te compenetras con los personajes y luego te dicen que ha sido para nada. Y es en plan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y eso ha sido todo por hoy. Ya no tengo más que deciros este libro. La semana que viene traeré otros dos libros, esta vez en grupito. Es una biología que no la puedo recomendar tampoco. Ya os diré la semana que viene por qué, de qué biología se trata, porque además es una biología muy sonada que está en la boca de todos y que realmente yo no la recomiendo para nada y os lo diré la semana que viene. Así que eso ha sido todo por hoy. Si leéis Varsovia espero que os guste, espero que la disfrutéis, espero que no os llevéis la decepción que yo me llevé y si creéis que me equivoco o que estoy exagerando me lo dejáis en comentarios. Suscribiros, dadle a la campanita, dadle a like y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos. Nos vemos la semana que viene el miércoles a las 6 de la tarde y leed mucho y contadme un poquito que habéis leído y espero que no os hayáis comido los spoilers por no haber sido lo suficientemente rápidos como para quitar el sonido al vídeo. Yo he avisado. El que avisa no está bien. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!